por Angélica, por Yanet, Penalosa, por Chaito Muñoz y toda su familia, por Araceli, Ramos y toda su familia, por Rocío, Romo y toda su familia y todas las familias de los 365 días y por la familia de Gloria Coronado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso en vuestros esfuerzos, rego en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y reconforte los duelos, llega hasta el fondo del alma divina, por Yanet, Penalosa, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde el calor de vida en el hielo, doma el espíritu indomito, guía el que tuerza el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y por tu gracia, dales esfuerzo a su mérito, salva el que busca salvarse y darnos tu gozo eterno, amén. También te pedimos a ti, Madre de la Misericordia, que nos acompañes en este día. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma, mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre, cubre mi alma con tu manto virginal, concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder, defiéndenos de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia, bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía, amén. Vamos a hacer la oración para todas las personas que tengan su corona. Hoy vamos a encender la vela rosa. Tercer semana que vamos a comenzar de Adviento, entonces encender esa vela rosa. ¿Estás lista, Olga, para la oración? Sí, Leti. Tercer domingo de Adviento. Ser mejores en la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oración, Dios Padre de bondad, que nos has dado una familia para que en ella crezcamos y seamos siempre mejores. Te pedimos en este domingo que nos concedas las, que nos des las fuerzas necesarias y la suficiente humildad para que seamos ejemplo de una familia cristiana. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla afuera y ser pisoteada. Vosotros sois la luz del mundo. No puede estar oculta una ciudad en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara ponerla debajo de una cama, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guardamos unos momentos de silencio. Tratamos de responder esta pregunta entre todos. ¿Qué hago yo para que cada uno de los miembros de mi familia sea mejor? Ahora, cada miembro de la familia expresa su propósito para ser mejor. En este momento se enciende el tercer sirio. Ahora, todos juntos en familia, tomados de la mano, rezamos un Padre Nuestro. Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abró para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor voluntad en la tierra como en el cielo Danos sobre nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Eres y en la de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Padeció Perdón Fue crucificado Muerto Muerto Sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ella De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre La alma La divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y de los mundos enteros Por su dolorosa Pasión Ten misericordia Nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiedad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y 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 el alma. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia y de los mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propia sanción de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y al mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, den piedad a nosotros y al mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad a nosotros y al mundo entero. Amén. Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos. Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto, como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no deje de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. María, madre de la misericordia. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Y por el mundo entero. San José, esposo de María. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Santo Papa Juan Pablo II. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Pues ya Gloria está en la iglesia. Gloria, ¿cómo se llama la iglesia? Donde se va a celebrar en un momento la santa misa. Mira, la parroquia se llama San Antonio y María Claret. Como tú viste, mira qué bonita está. Y la imagen de nuestra madre pues preciosa, ¿verdad? Lista para recibirnos. El foro ensayando. El público llegando. Es como una gran fiesta en esta ocasión. Yo probablemente no esté muy cerca para no molestar con el sonido, con el movimiento, ¿verdad? A la celebración. No quiero verme irreverente. Pero sin embargo, como lo prometimos, desde aquí. Pase Señor. Desde aquí vamos a compartir esta experiencia para ti. Así que nos quedamos en estos preparativos. ya por empezar la santa misa. San Antonio y María Claret está muy muy cerca del lugar donde hicimos el día 5 de diciembre, donde transmitimos a ustedes la procesión. Si me permiten, me voy a mover porque escucho Marta Chines por aquí. Yo creo que es el párroco. Father Jan, me parece. No se viene el nombre para decir, ¿verdad? Pero aquí está. Y aquí está nuestra amiguita Liz. Por aquí está. Liz, hello. Ahí está. Ya lista. Lizita. Oh, qué emocionante. Y todo el grupo de matachines. Y mamá de Liz también. Qué barbaridad. Vamos a intentar ir después, si Dios permite, a otra parroquia. No sé si esta sea la primera vez que están haciendo la celebración con matachines. La verdad es que yo sé poco de la parroquia, pero Liz nos podrá en su momento dar más información. Pero aún desde donde ustedes están, chicos. Ya llegó Alexito. Miren, el artista. Saluda a tus hermanitos, hijos. Bueno, y si ustedes me permiten, yo le debo a Alex. Gracias. Espérate. No, no, no. Me hacía falta darte. Gracias, gracias. Ay, huele rico. Este señor se bañó hoy. Bueno, ¿cómo ves? Ahí está. Es a Alex. Ahorita le vamos a dar guerra a Alex. Miren, Almita. Muy bien. Todos listos para iniciar. Entonces, yo te quiero pedir que ahí, desde donde estás, que te pongas en una actitud de reverencia, padre, padre, ¿cómo estás, padre? Son unos amigos que están en Zoom. Le estamos transmitiendo en Zoom, YouTube y Facebook, padre. Gracias. Muchas gracias. No, eso es español. Yo le hablé en español. Es español. Ah, bueno, perfecto. No vaya a ser que yo esté hablando y el pobre nada más me dice sí. ¿Con qué me quieres ayudar? Bueno, voy a guardar tantito el micrófono. Gracias. 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 Ha comenzado. Alex les decía que está en otro dispositivo. Vamos a ver si podemos combinar algunas imágenes. Pero aquí ha comenzado y aquí está mi niña, mi niña, la güerita. Voy a... Espero no se dicien. Alex tiene un sonido y yo tengo el otro. Agradezco a Rocío que está aquí también haciendo co-host. Miren, una procesión semi-silenciosa, solo con violines. ¡Gracias! 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 ¡Helenita tiene su micrófono encendido! ¿Encendido? gracias Fati vamos a procurar tener imágenes y micrófonos apagados solo Alex que está desde un punto de la iglesia y yo en otro son dos perspectivas en el mismo evento pero es la santa misa Señor es contigo canta no a creer de Dios yo te pago mi hija que la gente te pago Señor es contigo canta no a creer de Dios y te pago y te pago quizás los que lees que no vayan a cumplir me 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 te pago me 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 Llegaré de gracia, el Señor es un grito, cantame Dios. Dios es más de tu amor, llegaré de gracia, el Señor es contigo, cantame Dios. Dios es más de tu amor, el Señor es contigo, cantame Dios. Dios es más de tu amor, el Señor es contigo, cantame Dios. Dios es más de tu amor, el Señor es contigo, cantame Dios. Dios es más de tu amor, el Señor es contigo, cantame Dios. Dios es más de tu amor, el Señor es contigo, cantame Dios. Dios es más de tu amor, el Señor es contigo, cantame Dios. Dios es más de tu amor, el Señor es contigo, cantame Dios. Amén. 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 y si no está cerca no se queden por nada también en la oración en la fábrica y en la vida de la paz de Dios después de la inteligencia de los corazones y sus pensamientos de las familias ¡Aleluya! 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 ¡Mi amor lo creyce y trae al Señor! ¡Y tu Espíritu se llena de orgullo en Dios mi salvador! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Aleluya! El Evangelio del Santo Señor Jesucristo según San Juan. ¡Aleluya! En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó. Quien tenga dos culpas, quede una para que no quede ninguna. Y al que tenga comida, que haga para mí. También acudía a él lo publicado, para que lo confesara y le preguntaba. Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía. No cobren más de lo establecido. Son los soldados y los soldados. Y los otros, ¿qué tenemos que hacer? Él les dijo. No extorsionen a nadie. No extorsionen a nadie. Ni denuncien a nadie falsamente. Si no, contéstense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación. Y todos pensaban que quizás Juan era heresía. ¿Cuál le sacó de dudas diciendo? Es cierto. Es cierto que yo bautizo con algo. Pero ya viene otro más poderoso. Yo no merezco desatar de la correa de las altavias. Él nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el dedo en la mano para separar el trigo de la paja. Apagará el trigo en su trarnero y llevará la paja en fuego que no se extinguió. Con estas y otras muchas exaltaciones anunciaba al puerto la buena muerte. Palabra del Señor. Amén. Palabra del Señor. Palabra del Señor. también donde está muy bonito es social también a nuestra madre a mi a mi después de 12 años en el sábado todavía estoy dobloso hablamos con bastante gente hoy es que mi oración y mi hija y cada domingo la madre ahora tenemos bastante gente para hacer la misa como hoy estamos en el tercer domingo de abierto de solos y la verdad que de color rosa y el tema de este domingo es de alegría escuchamos la primera lectura que dice que La Iglesia de Jesucristo de los Vesos ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Today, the church is shifting our minds and our hearts to the second aspect of that thing, that is the coming, the first coming of Christ. La primera, regala de nuestro Señor . Estamos aquí en el corazón para cerrar el pared. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por la lucha por la cruz que tenemos, porque con el medio de los lentes de la fe hacemos muy bien. Que Dios nos dé a con nosotros cada paso de nuestra vida. Amén. In the cross in the cross that we carry, in the suffering that we endure, in the language that we have, know that God is always with us in every step of the world. Amen. I believe that, that is why your head is world y ¡Gracias! 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 ... And I want to give you a very beautiful and something to think about among a very well-known theologian and philosopher. It says that to fall in love with God is the greatest romance. To think God is the greatest adventure. To find God is the greatest human achievement. Amen? To find God, to fall in love with the Lord who has loved us in the greatest romance you ever have in your life. And then to see God is the greatest adventure. And then to find God is the greatest achievement that you have ever done in the high up. God bless all of us. So, when I come together, when I release our mother, we send those words. We are taught in the memory of life. We know that we do have love with God and our devotion, our devotion to Mother America. I would like to be a beautiful, beautiful friend. To come back on this beautiful day as we come together to celebrate our Sunday. But also, to pay special tribute to our mother, our mother. May God bless all of you. Dios desame Maria, Seiten der pace. Oramos por la paz en nuestro mundo. Haznos facilitadores. Dios desame Maria. Amiga de la gente común. Unimos a través de las librerías económicas, junto a donde vemos la causa de los comprimidos, Dios les sabe María, Madre de México, ayudándonos a apreciar la cultura de América Latina como trabajar para cumplir con su ofreza. Dios les sabe María, Madre de los niños Jesús, oramos por todos los niños que son víctimas de la libera y del hombre, del hombre, luchemos por ellos. Dios les sabe María, esposa del capítulo de Hechos, José, oramos por los derechos de nuestras personas que trabajan duro en todo el mundo, Dios les sabe María, Señora, en todos los colores, muéstranos cómo amar a todas las personas, que facilitan el racismo y la discriminación. Dios les sabe María, Madre de los niños Jesús, oramos por los ciudadanos del mundo, Dios les sabe María, Madre de los niños Jesús, oramos por los ciudadanos del mundo, Dios les sabe María, Madre de los niños Jesús, oamos por los ciudadanos del mundo, Dios les sabe María, Madre de los niños Jesús, oamos por los ciudadanos del mundo, Dios les sabe María, Madre de los niños Jesús, oamos por los ciudadanos del mundo, Dios les sabe María, Madre de los niños Jesús, oamos por los ciudadanos del mundo, Dios les sabe María, Madre de los niños Jesús, oamos por los ciudadanos del mundo, ¡Gracias! 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 Amén. 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 Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Gracias a la palabra, amores del mundo, en el nombre de la infección del turismo, con los presos, en la pandemia, y a causa de su presión. Quedamos gracias porque nos ha sentido, y se repite en su presión. Perdimos, únicamente, el escrito Santo Comité de la Unidad, a cuantos participantes, del pueblo, y la sangre, y el Cristo. Gracias. 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 Rosario. Esperemos que nuestra queridísima Liz esté lista, pero bueno, vamos a esperar estar en ese momento. Gracias. 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 Gracias.